A una fecha del epílogo del campeonato, Racing se consagró campeón de la Superliga, luego de igualar 1-1 ante Tigre y así sostener los cuatro puntos de ventaja sobre defensa y justicia, que empató 1-1 contra Unión. Los fanáticos de la Academia no pudieron concurrir al Estadio del Matador para presenciar el encuentro, pero se reunieron en bares y la sede del Club de Villa del Parque para vibrar con el encuentro. Luego, se trasladaron al obelisco para celebrar el segundo título en cinco años. Las redes sociales también explotaron con la consagración de la Academia. Los aficionados de la Institución de Avellaneda aprovecharon para burlarse de Independiente, su clásico adversario. Y también hubo bromas con Eduardo Sudet como foco. El Chacho había perdido las dos finales que había disputado como entrenados ambas en el banco de suplentes de Rosario Central. Y el fin de la sequía fue motivo de memes. Por último, defensa y justicia también resultó apuntado por haberse quedado sin combustible en la pelea por el título sobre el final de la Superliga. Racing llegó a la cima de la Superliga en la fecha 4 del torneo. Y no abandonó el sitial de privilegio hasta probársela. Corona de campeón. Fue el ganador de la competencia de punta a punta y los fanáticos también lo disfrutaron en las redes sociales. Clariceissance. www.iIsc.com.ar ¡Gracias!